Como audiencia tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que es tu derecho que la publicidad o propaganda no debe ser presentada como información periodística o noticiosa. Para más información, consulta la página de la Defensoría.Canal22.org.mx Gracias por ver el video.